El Ministerio de Trabajo anunció el envío del cuarto contingente de trabajadores salvadoreños hacia Canadá como parte del Programa de Migración Laboral. Salvadoreños de los 14 departamentos tienen la oportunidad de ir a laborar en Canadá por medio del Programa de Migración Laboral. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, afirma que continuarán con la transformación en la vida de la clase trabajadora mediante el Programa de Migración Laboral. En menos de 30 días estamos mandando dos contingentes a Canadá. Abrimos la puerta con Canadá, un país muy próspero, en condiciones dignas a nuestra clase trabajadora, con excelente salario, con buenas prestaciones sociales y con mucha política laboral de estímulo a nuestros compatriotas.